¿Qué es la crisis existencial? Me llegué a plantear pues acabar con todo. Me cansé de sufrir. Entendí que mi vida tenía sentido, que mi vida tenía valor y que tenía que buscar otra dirección porque aquel camino no me estaba haciendo feliz y además no era verdadero, no era auténtico. Me toca empezar de cero porque en realidad toda mi adolescencia y mi primera juventud había estado sumergido en estas terapias y con este tipo de grupos. Entonces de alguna manera fue como nacer de nuevo. Es como empezar la vida de cero. Tienes que reinventarte y encontrar dentro de ti cuál es tu verdad. Me doy cuenta que no hay nada que curar ni nada que cambiar porque el problema no está en tu forma de ser, el problema está en lo que los demás te dicen acerca de tu forma de ser. Mi mayor logro, mi mayor éxito personal es ser capaz de decir soy gay y no pasa nada porque cada uno es como es.